Música Tú mi señor, necesito de tu amor, de calor y protección, ayúdame por favor Primera vez que en esto yo estoy metida, me pido guíes mi vida y me des la bendición Tú mi señor, necesito de tu amor, de calor y protección, ayúdame por favor Primera vez que en esto yo estoy metida, me pido guíes mi vida y me des la bendición Cuento con mis once hermanos, familiares y amigos a montón Te pido, tiende tu mano, ya que esta es mi primera grabación Espero no me abandones, querido amado señor Cuento con mis once hermanos, familiares y amigos a montón Te pido, tiende tu mano, ya que esta es mi primera grabación Espero no me abandones, querido amado señor Música Siempre sonia, no me abandones, querido amado señor Esto fue lo que esperé, a esto me dediqué con cariño y mucho amor Y hoy me doy cuenta, que hay que seguir luchando Poco a poco iré alcanzando mi bella grande ilusión Siempre soñé, esto fue lo que esperé A esto me dediqué con cariño y mucho amor Y hoy me doy cuenta, que hay que seguir luchando Poco a poco iré alcanzando mi bella grande ilusión Quisiste que fuera así, sin ser humilde de corazón Y hoy estoy agradecida, porque de ti ya yo tengo lo mejor Una familia muy bella, el llano, tú y mi canción Quisiste que fuera así, sin ser humilde de corazón Y hoy estoy agradecida, porque de ti ya yo tengo lo mejor Una familia muy bella, el llano, tú y mi canción Y hoy estoy agradecida, porque de ti ya yo tengo lo mejor